La verdad es que es un programa bastante innovador que se está desarrollando en cinco jardines infantiles y un establecimiento escolar y lo que precisamente busca tratar o atacar es la obesidad infantil. Si uno mira los datos de un estudio de diagnóstico nutricional en Maipú, prácticamente el 50% de la población está en riesgo de esta enfermedad. En consecuencia, una de las estrategias que se quiere implementar en estos programas pilotos es, por ejemplo, instalación de máquinas de ejercicio adaptadas para niños, programas de alimentación sana, talleres de psicomotricidad, digamos, para poder trabajar con los niños. Y lo más interesante de este programa es que los niños están obligados durante el día a lo menos desarrollar 40 minutos obligados de ejercicio dirigido por sus profesores. ¡Gracias!